Espérame, porque de Sevilla vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Espérame, porque de Sevilla vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Todavía guardo una foto que te olvidaste Y el fraco de tu perfume yo lo derramo a poco de parte Porque te amo mucho, no puedo olvidarte Porque le odito me llamo borracho Si se vino la medicina Un corazón hecho cacho Porque le odito me llamo borracho Si se vino la medicina Un corazón hecho cacho Recuerda la don maquero Recuerda la don maquero Tu me mata la guapa De la otra me gusta el pelo De la otra me gusta el pelo Que malo estoy Que no debes a verme No me muero y Y esta lojita no soy Que me busca me encuentra Y esta lojita yo soy Para lo que me buscan tú a mi me encuentras Que 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 me encuentras Y para mañana, para el mar frío, a no nos vamos por la verdad. Y para mañana, para el mar frío, a no nos vamos por la verdad. Y para mañana, para el mar frío, a no nos vamos por la verdad. Y para mañana, para el mar frío, a no nos vamos por la verdad. Y para mañana, para el mar frío. Para el mar frío, a no nos vamos por la verdad. Y para mañana, para el mar frío. Y para el mar frío. Y para el mar frío. Y para el mar frío.